Hola, hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores de este videoblog. Hoy día tenemos algo un poco más novedoso con respecto a ya anteriores publicaciones. El tema del día de hoy es, bueno, les comento un poco, en la mañana, hoy es un día feriado, dentro de las labores que uno normalmente tiene, y de manera muy casual entro a una transmisión en vivo en la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual tiene una facultad de Ingeniería Económica en la cual había una charla, una especie de webinar, en la cual el tema del día de hoy era Econofísica. Y bien, sí, antes había escuchado un poco de lo que era Econofísica, pero por motivos de tiempo ya no pude quedarme viendo lo que era el tema Econofísica en sí, pero bueno, les facilito la información que en todo caso he podido estar buscando de manera rápida, pero me pareció la mejor en el sentido de que tengo para poder, inclusive, poder investigar un poco más, ¿no? Vamos a ver de qué trata la Econofísica. Bueno, este es un paper que encontré que tiene 46 hojas, en la cual se nos explica un poco y nos detalla que es la Econofísica, ¿no? Bueno, la Econofísica, hablando de hablar a grandes rasgos, es que un estudio hace ya unos 20 años atrás, 30 años atrás, casi por el año 75, los físicos ya estaban teniendo relaciones con los economistas en el sentido de que la teoría de los juegos había hecho una ampliación en todo lo que era la economía, o sea, la economía podía aplicarse concretamente a todo y por qué no a la física. Entonces, el tema va por acá, ¿no? En las últimas décadas, los artículos de finanzas, sobre todo estos son los que están recogiendo este tipo de información que los físicos han encontrado similitudes, porque ellos son muy especialistas en lo que son análisis de ondas, comportamientos, de variables o de grandes variables o multivariables, ¿verdad? Entonces, ellos lo analizan de una manera en la cual ellos pueden ejecutar algún tipo de fórmula, en todo caso, para poder predecir algún tipo de movimiento, como podemos ver, ¿no? Bien, vamos viendo un poco más de esto. Estos son los primeros estudios que se hicieron con respecto a lo que es la relación entre la física y lo que es la finanza, ¿no? Está en inglés, pero justo el motivo por el cual hago esta publicación es para que alguien me comente si es que tiene material en castellano, libros sobre todo, para poder empezar a investigar un poco más acerca de este tema, ¿no? Claro, acá están algunos ya de los temas de econofísica, ¿verdad? Sí, traducido al inglés. Están en inglés, es lo que, como les comentaba, que quería ya tener algo más relacionado al idioma castellano. Bien, aquí ya tenemos la primera obra relacionada estrictamente ya a finanzas. Las hipótesis que se están marcando ya del comportamiento del mercado y la aplicación de que este tipo de teorías se pueda dar a la bolsa o no, imagínense, ¿no? Esto sería muy, digamos, de mucha novedad o en todo caso digno de poder estudiarlo para poder analizarlo de un punto de vista más allá de lo matemático, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una campana de Gauss con variaciones tipo IPC, entonces, este, es lógico que esta campana de Gauss también tenga una implicancia o una fórmula de tipo logarítmica, ¿no? Entonces, estos estudios van, están sustentados aquí y, bueno, voy a ir un poco más adelante para que ustedes puedan revisarlo con mayor, digamos, tranquilidad. Fíjense, ¿quiere que te doy un punto por acá? Los índices de correlación, correcto, mire, el punto que acá, donde se están viendo, el comportamiento de este gráfico de barras, están formando prácticamente, digamos, un comportamiento también geométrico, lo cual se podría predecir en los siguientes periodos y lo cual, visto algorítmicamente, entonces, podemos obtener, digamos, de comportamientos con respecto a los nodos. Entonces, es lo que se refiere un poco al comportamiento de la física relacionada con la economía. Entonces, espero que este paper te pueda servir para poder analizar, despertar el interés y, por favor, si tienes información acerca de algún libro con respecto a Econofísica en castellano, me lo hagas llegar en los comentarios de la casilla. Para que descargues este paper, lo tienes, el link debajo de la casilla, déjanos un like si te ha gustado este video y, en todo caso, también suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias, que tengas muy buenos días. Y recordarte, si este video te ha gustado, puedes suscribirte al canal dándole clic en el cuadro rojo. Pero también, si quieres recibir notificaciones en tu celular y correo, cada vez que recibamos otro nuevo video, entonces dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones inmediatamente. Muchas gracias.